¿Qué es la inteligencia artificial? Una tecnología traversal y fundamental que está impactando en nuestro día a día, inteligencia artificial. Inevitablemente incorporará el tema de la blockchain, para asegurar por detrás y por detrás incorpora también el tema de las competencias. Entonces yo creo que es un buen paquet para unirlo. Tenemos que hablar de competencias, pero competencias en un mundo digital. Yo creo que tenemos que hablar de microcredenciales y de credenciales, pero no pueden ser lo que pensamos con blockchain de momento. Hay mucho que te deberíamos decir sobre mundos virtuales y lo que significaría el metaverso, que no es lo que dice la publicidad. Y muy importante, yo creo que a los gobiernos deberíamos exigirles una mayor seriedad a la hora de regular todo lo que hay detrás. Tenemos que pedirles regulación para que no estemos a merced de lo que nos toca o de lo único que podamos usar, porque sea lo único gratuito o lo único que esté a nuestro alcance. Gracias.